¡ Enséltame un Bebé! ¡ Enséltame un Bebé! ¡ Según y Lomo! Dimós de lo que siempre me horror ¡ Enséltame un Bebé! ¡ Enséltame un Bebé! ¡ Enséltame un Bebé! Que acepta tu bebé, sea el único amor, y porque lo ve siempre, mi amor A ver, a ver, a ver, que acepta tu bebé, que acepta tu bebé, que acepta tu bebé